Pero un túnel maravilloso. Y esto diré, casualmente, en relación con el nombre del programa que yo tengo, recordar y volver a vivir. Yo me emocioné muchísimo ahora cuando hemos entrado en aquella época más cariñosa de la fotonovela. Verme tan joven, ver a mis compañeros tan heridos también. Y bueno, el tiempo pasa, pero tú no te das cuenta. No te das cuenta, te lo juro, a ustedes, a la gente joven, van a ser así y ya, van a estar en nuestra época. Y lo importante es que la idea de Daniel hacer esta exposición fue maravillosa porque de esta forma la gente joven va a saber lo que era la fotonovela. Porque muchas personas jóvenes no conocen a muchos actores. Por ejemplo, a la gente joven, que ahora le preguntan por una vida travesí, por la suelta, no saben quién es por ejemplo Alfredo Brombe. Y eso no debe ser. Porque esa es parte de nuestra historia, de nuestra vida artística, televisiva, teatral. Y esta es una muy buena idea porque de esta forma vamos a ir rescatando y la gente joven va a ir reconociendo quiénes fueron los actores y quiénes somos los actores hasta ahora. De aquella época hermosa porque, como tú lo dijiste, éramos amigos, nos reuníamos y siempre estábamos juntos. No había plitos, no había chistes, no había nada. No existía. Solamente existía la buena voluntad de hacer las cosas bien, de tener que mejorar la vida. Yo entré con una chiquilla, de entre los 18 años, había debutado, y entré a ser modelito. Y sí, estuve muchísimos años en programas cómicos porque los programas cómicos venían a dividir. Porque esos son los programas que más duraban. En los programas cómicos duran 8 o 10 años. Entonces yo necesitaba volver a decir, José. Fue una forma que yo me mantuve muchísimos años, paralelamente haciendo las fotorobetas. Esto era una entrada también para nosotros, un trabajo nuevo para los artistas. Y muy lindo. Y además muy digno porque te pagaban bien, se preocupaban de tu vestuario, de todo. Como siempre hemos sido tratados los actores con dignidad. Al menos nos hacíamos tratar con dignidad. Y esa es la época de oro que ustedes están viendo en esta maravillosa muestra. Yo estoy muy contenta. No pensé, no pensé. Pero yo me he dicho, me he ido tan hermoso, tan lindo, me he dado mi tiempo. Porque un trabajo de temprano, un corvo. Yo sé que ustedes están bien. Pero quise dar mi tiempo y lo agradezco. Porque a veces no asisto más a muchas cosas. Agradezco, de verdad, a haber dado este tiempo. Porque sí, me gusta y yo desde mañana voy a comenzar a propagar esto en un programa de radio. En Radio La Inconvidal, por si acaso. Radio La Inconvidal, por si acaso. No había dos años en la mañana. ¿Puedo estar de volver a ver? Muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes por estar acá. Ya que tengo a un fotógrafo hermoso en mí. Veo una foto de un pelo con un pelo negro con un pibotazo sobre un mostacho. Hay que necesitar. ¡Es mío!